La verdad es que para mí es una satisfacción enorme siempre venir a Alcalá de Henares. Y en este caso, pues con mucha mayor razón, porque se trata de participar en la inauguración de las nuevas y ampliadas instalaciones del laboratorio de genética, del servicio de análisis clínicos de un hospital tan importante para la Comunidad de Madrid y para toda la zona del corredor de Henares como es el Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Porque supone un nuevo paso adelante en la vocación investigadora del hospital y en la calidad de la asistencia sanitaria. Pues gracias a ello es posible detectar situaciones que no son normales y comenzar a tratar a esos niños cuando todavía están en el vientre de su madre o también prevenir enfermedades hereditarias en muchas personas. Pero quiero recordar también que este es el único, este laboratorio del Hospital Príncipe de Asturias que ha sido acreditado en toda España por la Entidad Nacional de Acreditación para poder practicar las pruebas citogenéticas. Y por eso las nuevas instalaciones cuentan con una zona estéril, con características de aire similares a las que se dan en quirófano, con equipamientos de alta tecnología para cultivar y para procesar los líquidos y las sangres y para observar los cromosomas y poder verificar el crecimiento de las células. Los hospitales madrileños actualmente tienen en marcha más de mil proyectos de investigación. En ellos trabajan 800 investigadores principales y nada menos que 2.300 médicos y científicos. Y yo quiero destacar que la Consejería de Sanidad impulsa estos proyectos porque sabemos que es la investigación y la innovación tecnológica lo que es absolutamente fundamental para que se produzcan avances en el tratamiento de las enfermedades. En nombre de todos los madrileños, muchas gracias a todos. Aplausos Gracias.